¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? También de la estación, la calle 96.3 FM. Ustedes saben que hoy es Viernes Negro, una tradición en Estados Unidos. En los últimos años, aquí también se ha, vamos a adaptado esta tradición. Luego de Thanksgiving, Viernes Negro, el lunes, Cyber Monday, pero hoy Viernes Negro. Bueno, ustedes saben que años atrás estaba bien la economía, que las cosas de temprana, horas de la mañana, madrugada, cinco de la mañana. Eso se ve en Estados Unidos, las filas, largas filas. Pero aquí en la República Dominicana, ustedes saben que la pandemia también, hemos visto cómo ha sufrido, hemos sufrido, ha sufrido la economía. Vemos este negocio como antes era lleno total a esta hora. Esto es a las siete de la mañana, este negocio aquí en Puerto Plata, República Dominicana, o con respeto a este negocio. Entonces, no está muy bien la economía. Vamos a estar monitoreando para lo que es en el trayecto del día, para ver si las cosas mejoran. Un reportaje, unos videos del Viernes Negro aquí en República Dominicana. Señores, suscríbanse, denle me gusta y compartan el Capitán Herde.